Volviendo a lo de París, volviendo a lo de París, Pau es tan fanática que no sé si están viendo Emily en París, tiene la funda de Emily, miren la tengo acá, miren qué linda, porque ella se vino con toda a ver con lupa lo que está haciendo Ginny. Ginny, yo quiero pruebas de que estuviste en la calle, de que estuviste utilizando inteligencia artificial allá en Francia, así que cuéntanos sobre eso. Y bueno, como te decía, desde el taxi, en el restaurante, en los lugares turísticos al que iba, o sea, me animaba a hablar francés, porque viste que la inteligencia artificial te va cocheando la pronunciación y te va corrigiendo inclusive, así que de verdad que comprobé que puedes aprender un idioma perfectamente, o por lo menos es una herramienta que te puede ayudar a perfeccionar el idioma, es muy útil, úsela, no tenga miedo, y de hecho, hice como un pequeño compactito, un resumen para mostrarles a ver en qué anduve con la inteligencia artificial en este viaje. ¡Amo! Esa adición. Cuando viajo, uso muchísimo diferentes plataformas de inteligencia artificial. En Francia estaba en un restaurante, y cuando abrí la carta, el menú, todo en francés, por supuesto, y los mozos apenas hablaban inglés, lo que hice fue sacar una foto de ese menú para que Chachipiti, en este caso, me tradujera. Luego, cuando me agarró una duda de costumbres en un restaurante, porque no sabía si yo tenía que ir a pagar a la caja, o esperar que el mozo me traiga la cuenta, bueno, le consulté también a la inteligencia artificial. Puedes pedir la cuenta al camarero, ellos te la traerán y podrás pagarla en efectivo o con tarjeta. A veces, también puedes pagar en una caja en el restaurante, dependiendo de su sistema. O cuando quería darme el lujo de hablar francés, le pedía que me tradujera la frase y que me pusiera la pronunciación, así yo podía copiar. La inteligencia artificial se ha convertido en mi guía favorita, encima 24-7. Esa es la canción, esa es la canción. Muy bien, sí, ni me encanta. Para pedir la cuenta, la edición. Dos preguntas, dos preguntas para Rebeca. Rebeca, primera pregunta. Tu hermana, durante toda su vida, en su vida de hermana, siempre fue así de arriesgada de mandarse a hablar con el pulgarcito arriba de otro idioma. Y segunda pregunta que tengo para ti, Rebe, es, ahí vi que Ginny mandó una foto y simplemente con esa foto, ChatGPT le envía la traducción en texto de toda la información del menú y los precios. ¿Cómo se llega a esa traducción tan precisa? Porque estuve viendo el video y la verdad que es muy buena la traducción, con una foto, hasta además la calidad lo hace muy bien. En este sentido, ¿cómo funciona la inteligencia artificial? Porque cuando le mandamos prompts por información, bueno, ya la tiene. Pero acá es una foto. ¿Cómo escanea con tanta calidad esto? Bueno, primero quiero mencionar que hay una diferencia grande entre nosotras, porque yo hubiera preguntado algo muy diferente. En mi caso, en vez de decir, ¿cómo pago? La pregunta correcta era, ¿cómo me voy sin pagar? Claro. Me representa. Exacto. No puedes no representar la disincrasia argentina en Francia, especialmente después de que perdimos las Olimpiadas y fútbol. Pero bueno, ahora volviendo a la pregunta técnica, lo que puede hacer la inteligencia artificial es hacer una lectura. Una lectura de un gráfico, una imagen, y es muy reconocible cuando tenés texto. Esto tampoco es nuevo, tampoco es muy intrínseco de la inteligencia artificial. Ya hace bastante se puede hacer una traducción de texto a texto digital. Lo que es más difícil es interpretar una imagen. Por ejemplo, tuvieras un menú en donde no tenés el texto y tenés una combinación de imagen con algunas palabras, tenés que traducir a un párrafo que te diga, bueno, esto representa una hamburguesa que vale 20 euros. Eso sería un poco más difícil. Pero solamente hacer la lectura digital, eso hace mucho que lo tenemos y no es tan difícil. Y Rebe, perdóname, te hago una consulta. Resulta, Ale decía, si la foto no está en tan buena calidad, por ejemplo, está movida y las letras no se leen tan bien, ¿la inteligencia artificial hace una deducción de la palabra? En realidad necesitamos muy poco, muy poca claridad para poder crear una deducción. ¿Ustedes de una vez hay unos juegos de la mente en donde querían palabras que les faltan vocales o les faltan algunas letras? Y aún así el cerebro pensa, ¿no? Y nosotros podemos leer el texto de todas formas. Más o menos parecido con la inteligencia artificial, si tenés por lo menos un porcentaje de más del 50-60% de la palabra, aunque falten letras, aunque algunas están más borrosas, uno puede hacer la deducción porque es un significado semántico, ¿no? Sabemos que después de ciertas palabras, en general vienen otras. Esa asociación es lo que hace muy bien la inteligencia artificial. Así que, bueno, lo interesante acá es que tenemos ahora esta aplicación tan disponible. La tecnología antes, nosotros teníamos que tener aparatos especiales para hacerlo y ahora en todos los teléfonos podemos tener un traductor, un intérprete y también podemos solamente subir una imagen y que nos haga una interpretación instantánea que es muy útil en este tipo de casos de viaje. Y la primera pregunta que me hiciste, Ale, en realidad Ginny siempre juega aventurera, le encantan los idiomas, de hecho sabe un montón de idiomas. ¡Guau! Y fue su superpoder, ¿no? Habla alemán, habla español, habla coreano, perfecto. Y portugués también aprendió, bueno. Mis honores, Ginny, mis honores totales. Ginny, te tiró un montón de flores tu hermana. ¡Guau! Eso nunca sucede, ¿eh? No, no suele suceder. Mina, traje el manto de amor. Claro, claro, claro. Quiero que vuelva. Muy emocionada. No sabemos si va a volver. ¿Vos decís que se quedará ya? No. ¿Me quedaría en Francia? Yo me quedaría en Francia, en Europa, ¿no? Sí, que se quede. Bueno, esta semana... ¿Qué pasó? Bueno, esta semana no solamente mientras Ginny viajaba, sucedían cosas en el mundo de la inteligencia artificial. Así que, bueno, tengo cosas para contarte, Pau, Luis, Ginny, Rebeca, que estuvieron pasando esta semana y que vamos a comentar acá en el piso. Y una de ellas es que...